1998 Año 1998 Tres sucesos conmocionan el mundo La muerte de Frank Sinatra El gol de Nigeria a Zubizarreta Y la prenda de ropa preferida por los streamers Hoy, en moda de antes de ayer El chándal de corchetes De Gorilla Trouser El chándal de corchetes Posee un excelente tejido de terciopelo Estilo tapete de cartas Un color tan intenso como el de la piel de Iniesta Y una elegancia propia del señor Barragán Elegant like George Clooney low cost ¿Tiene usted un hermano gemelo Al que no se parece en nada? Típico, ¿verdad? Evite estúpidas coincidencias e incómodos malentendidos Llevándolo siempre a todas partes unido ¡Pruébelo ya! El sofocante calor del verano puede con usted Desabróchelo y sienta como la brisa veraniega Inunda sus partes más íntimas Garantizado Su exclusivo diseño Desarrollado por los becarios De la Universidad de Riverside Ha sido avalado por el FBI en la lucha antiterrorista Despídase de incómodos cacheos En el arco del aeropuerto ¡Pruébelo ya! Llame ahora al teléfono que aparece en pantalla Y recibirá con total discreción El chándal de corchetes en su domicilio Pero aún hay más Si llama ahora recibirá una bolsa del Mercadona Llena de Kleenex para vender en los semáforos Aproveche esta oferta única Y llame ya ¡Pruébelo ya! ¡Pruébelo ya! ¡Pruébelo ya! ¡Pruébelo ya! Marla